Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este quinto módulo de nuestro curso online Guardianes del Planeta, los derechos de los pueblos indígenas. Bien, el objetivo de este módulo es conocer qué es la jurisdicción universal y cómo puede ser un instrumento para la protección de las víctimas indígenas de crímenes internacionales. Bueno, comencemos. Primeramente, como he dicho anteriormente, haremos un repaso acerca de lo que es la jurisdicción universal y qué relación tiene con los pueblos indígenas. Como en módulos anteriores hemos resaltado, los pueblos originarios son más vulnerables a ser víctimas de violaciones de sus derechos. Por ello, necesitan una protección especial que garantice el pleno desarrollo y disfrute de sus derechos. En este sentido, la jurisdicción universal puede ser un instrumento para la protección de las víctimas indígenas de crímenes internacionales. Bien, pero ¿qué es la jurisdicción universal? Bueno, pues es un mecanismo que permite a los tribunales internos de un Estado investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en otro Estado sin que sea necesaria la existencia de ningún vínculo de conexión territorial o ningún interés nacional. El origen de la jurisdicción universal radica en la necesidad y la obligación de la comunidad internacional de perseguir los crímenes considerados como internacionales, como pueden ser el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. En ocasiones existe una falta de voluntad investigadora en relación con estos crímenes ya que estos suelen estar planeados o dirigidos por las altas esferas estatales o por lo menos cometidos con la connivencia o el beneplácito de estos Estados. Por ello, cuando la justicia interna de un país es ineficiente frente a estos crímenes se alza la necesidad de accionar ciertos mecanismos internacionales para proteger los derechos humanos de las víctimas, de los Estados que no están siendo eficaces a la hora de enjuiciar estos crímenes. Bien, la jurisdicción universal española fue referente durante años en la lucha contra la impunidad de estos crímenes ya que en su primera redacción de 1985 permitía a España investigar estos crímenes sin ninguna limitación. Sin embargo, en 2014 se restringió el mecanismo de la jurisdicción universal prácticamente al completo, de forma que actualmente los crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad solamente podrían ser investigados por los tribunales españoles si el presunto autor de los hechos es español, si es extranjero residente en España o si es alguien cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas. Además, esta reforma se aplicó de forma retroactiva a los casos que ya estaban abiertos en los tribunales españoles lo que supuso el archivo de muchas de las causas que estaban tramitándose. Bien, ahora pasemos a hablar sobre los casos específicos, los casos concretos de jurisdicción universal con víctimas indígenas. El primer caso que trataremos es el de Pinochet y el caso de la comunidad mapuche. Durante todo el siglo XVI el pueblo mapuche resistió a la dominación española durante esta época colonial. Sin embargo, después de la independencia de Chile en 1818 el gobierno central propuso un plan de ocupación del territorio de las comunidades mapuche. Este proyecto inició un conflicto bélico conocido como la ocupación de la Auracanía que duró desde 1860 hasta 1883. Finalmente, este conflicto bélico concluyó en que el territorio de la Auracanía pasó a formar parte del Estado chileno lo que supuso el sometimiento del pueblo mapuche que vivía en esos territorios. Desde este momento, la nación mapuche ha intentado mantener sus raíces culturales, su identidad y lograr recuperar algunos de los territorios que les pertenecían. Pero no fue hasta el gobierno de Salvador Allende que duró desde 1970 hasta 1973 que promulgó una serie de reformas agrarias que permitió a los mapuches recuperar ciertas tierras y mejorar sus condiciones de vida, de salud y de educación. Sin embargo, en 1973 las Fuerzas Armadas y los Carabineros de Chile dieron un golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende. Esto supuso el comienzo de la dictadura y un gran retroceso para el pueblo mapuche ya que una de las prioridades del régimen de Pinochet fue la supresión de cualquier apoyo y progreso a la identidad indígena asesinando a su paso a miembros de comunidades originarias y sucediendo múltiples desapariciones forzadas de activistas y campesinos. Se estima que las víctimas durante la dictadura ascienden a 300 personas y que primeramente, antes de ser asesinadas fueron o puestas en libertad fueron torturadas, obligadas a abandonar sus tierras y abandonar sus estilos de vida tradicionales. Además, el régimen incentivó una mayor inversión extranjera lo que supuso un uso y espolio de las tierras mapuche dejando a su paso un escenario completamente degradado. En definitiva, la dictadura persiguió la eliminación parcial del pueblo mapuche cometiendo múltiples crímenes internacionales de especial crueldad contra esta comunidad. A pesar de todos estos delitos cometidos durante la época de la dictadura no es hasta finales de los años 90 cuando se inicia un proceso judicial contra Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante la dictadura. Este proceso comienza cuando Pinochet viajó a Londres el 16 de octubre de 1998 y es justamente ahí cuando el juez el entonces juez de la Audiencia Nacional Española Baltasar Garzón emitió una orden de detención internacional para la extradición de Pinochet. En esta detención se le acusaba de cometer delitos de genocidio terrorismo y torturas. Esta orden internacional fue emitida con base en la jurisdicción universal española. Dos meses después el 10 de diciembre de 1998 el juez Garzón emitió un auto de procesamiento en el que se incluían todos los indicios de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura. A pesar de este proceso judicial se permitió a Pinochet volver a Chile debido a su presunto precario estado de salud. Este auto de procesamiento también incluía aquellos delitos cometidos contra la comunidad mapuche e igualmente en el auto se afirmaba que se había buscado una eliminación parcial de los indígenas mapuches y hacía hincapié en que se apreciaba una mayor crueldad hacia este pueblo con respecto a las otras víctimas de la dictadura. Estos crímenes cometidos contra el pueblo mapuche fueron finalmente investigados por los tribunales españoles gracias al principio de la jurisdicción universal pero sin embargo no se consiguió la condena de Pinochet en España. Aún así se lograron abrir causas en Chile y se divulgaron los crímenes cometidos contra el pueblo mapuche. Bien, ahora pasemos a hablar del caso de Guatemala y el genocidio maya. Guatemala posee una población de unos 500 millones de personas de las cuales 6 millones y medio pertenecen a los 22 pueblos maya que habitan el país. Una de las zonas de este estado con mayor cantidad de habitantes de origen maya es el departamento de Quiché. Este territorio además fue uno de los más afectados por la guerra civil guatemalteca que duró desde 1960 hasta 1996 siendo la zona más afectada el triángulo de Ixil y el municipio de Iscan. Esta guerra radica en los años 40 cuando nubesos movimientos sociales reclamaban eliminar las desigualdades sociales que existían entre la población indígena que era mayoritaria y la población ladina que era la población hispanizada también era menor población pero poseía la mayoría de los bienes productivos. Todas estas presiones sociales concluyeron en una serie de reformas agrarias entre 1944 y 1954 que favorecieron a las comunidades indígenas guatemaltecas. Esto no gustó a los grandes terratenientes ni a las multinacionales que se habían asentado en aquel entonces en el estado de Guatemala. Todas estas confrontaciones propiciaron un levantamiento militar y la finalización de todas las reformas agrarias y que varios cargos militares se turnasen el poder durante todos estos años. Durante esta época Efraín Ríos Mont fue uno de los militares que dio un golpe de estado en este caso en 1982 y a pesar de gobernar solamente alrededor de solamente un año suspendió la constitución cerró el congreso declaró el estado de sitio e implantó un régimen militar puro. Durante esta dictadura especialmente en este departamento de Quiché que he mencionado se llevaron a cabo matanzas de campesinos y de población indígena acusados de apoyar a la guerrilla y motivados por un racismo estructural. Este periodo se conoce como uno de los más brutales de toda la guerra civil considerándose que hubo un genocidio de las poblaciones indígenas de la región en concreto Ríosmont se le considera responsable de la muerte de más de 29.000 ixiles y del asesinato de 1.771 personas. Tras el exterminio de los indígenas maya en la región Rigoberta Menchú premio Nobel de la paz y víctima de la guerra civil guatemalteca presentó en España en 1999 una denuncia con base en el principio de la jurisdicción universal. En este escrito se narraban los hechos y se calificaban como delitos de genocidio torturas asesinatos terrorismo y detención ilegal. Todos ellos presuntamente cometidos en Guatemala entre los años 1978 y 1986. Además en la denuncia se subrayaba el incremento exponencial de las agresiones sexuales contra mujeres maya en el país durante todos estos años y se señalaba que los perpetradores eran miembros del Estado y paramilitares y que el 35% de las agresiones fueron cometidas contra mujeres menores de edad. Finalmente la causa quedó sobreseguida tras la última reforma que he mencionado anteriormente de 2014 y solamente la causa podrá ser abierta de nuevo si los acusados se desplazan a territorio español para ser juzgados. A pesar de que el caso no haya concluido en España es importante destacar que permitió abrir el debate sobre la impunidad de los clímenes cometidos en Guatemala durante la guerra civil y la necesidad de iniciar estos procesos judiciales contra los presuntos perpetradores de los crímenes internacionales. Bien, por último hablaremos de Paraguay y el caso de la comunidad Haché. Los Haché son una comunidad indígena que antiguamente habitaba en la región oriental de Paraguay pero que en la época colonial su población y sus territorios se redujeron considerablemente. Es importante recordar que el Estado de Paraguay sufrió desde 1954 hasta 1989 casi 35 años la dictadura militar de Alfredo Estroeser. Esta dictadura llevó a cabo políticas de persecución y graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo Haché. Durante los años 60 el régimen de Paraguay comenzó una política de expansión de carreteras hacia regiones todavía vírgenes. Estas carreteras irrumpían los bosques que habitaban los Haché y propiciaron un crecimiento de la actividad productiva en esos bosques. Esta intrusión en estas zonas provocó tensiones con el Estado de Paraguay ya que los Haché continuaban su estilo de vida y seguían asentándose en las propiedades que se habían identificado como estas nuevas fincas. Esto provocó que el Estado de Paraguay llevase a cabo una política de sedentarización forzada del pueblo Haché. Para conseguir este objetivo se establecieron en 1968 la colonia nacional Guayaquí con el objetivo de desplazar allí a todos los indígenas Haché. Para lograr el objetivo de este plan el ejército y algunos terratenientes llevarán a cabo cacerías donde se cometieron múltiples violaciones de derechos humanos de la comunidad Haché. A pesar de que la dictadura militar de Stroesser cayó en 1989 la realidad es que no se realizó ninguna investigación de estos crímenes que he mencionado. Aún así en 2003 se aprobó la Comisión de la Verdad y Justicia que tenía como finalidad establecer de forma oficial la verdad y la justicia histórica de los hechos acontecidos en Paraguay durante la dictadura. Esto abrió la puerta a que en 2008 se realizase una audiencia pública en el Congreso Nacional donde los supervivientes de los Haché tuvieron la oportunidad de exponer los delitos de los que fueron víctimas. Aún así la Fiscalía del Estado paraguayo no inició ninguna investigación de los hechos que se relataron en esta audiencia pública. Ante esta falta de tutela judicial efectiva en 2013 un grupo de víctimas decidieron presentar una querella en Argentina utilizando como base el principio de la jurisdicción universal y tipificaron los hechos denunciados como crímenes de genocidio o de lesa humanidad y subrayaron la necesidad de investigar si los hechos delictivos se produjeron con un ánimo de exterminio de su etnia o si se cometieron con el objetivo de expulsarle de sus tierras y sedentarizarlos a la fuerza. Por último en relación con esta causa cabe resaltar que el juez federal Norberto Ollarbide ha pedido en numerosas ocasiones a Paraguay un informe acerca de la situación de la investigación de todos estos hechos pero el país ha colaborado mínimamente con la causa. Bien ahora después de haber visto cómo la jurisdicción universal puede ser un mecanismo de protección para las víctimas indígenas nos vemos en el siguiente módulo dedicado a los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas actualmente y cuáles son algunos de los logros comunitarios conseguidos tras décadas de luchas por sus derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!